Son las doce de la mañana Son las doce de la mañana Durmiendo y yo tomando Y aparte es la causa de lo que saca su dolor Son las doce de la mañana Durmiendo y yo tomando Y aparte es la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me va a cantar Por ti existirá tanto en mi amor del corazón Son las razas de Atasvani Muchas gracias por la invitación Arroyo Robo, Copa Romando Otra docena dice que Marcos es el chulo Y así va a parar ¡Ven! Y arriba los caballeros Con los calicitas que han disfrutado Y arriba las sedas ¡Sí! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Yo no sé obvia luz en mi alma cuando me digas Cuando me digas Aparece que estoy soñando Y no quiero aparecer 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 La que burló mi corazón Y no quiero aparecer 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 ¡Viva! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Adiós! ¡Sabecito, sabecito! ¡Sabecito, sabecito! ¡Aquí está la verdad! 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 ¡Aquí está la verdad!